Muy buenas a todos, soy Berser y hoy os presento a una sección de mi canal Batatas sobre Dota 2 en la cual os voy a ir subiendo y explicando cada uno de los héroes que contiene este juego y bueno, como veis aquí esto solo puedes tener bueno, hay tres tipos de héroes, de fuerza agilidad y inteligencia y bueno, yo voy a empezar con Puche aunque antes de estar con Puche os comento que es Dota 2 para quien no lo sepa es la continuación, o mejor dicho es el remake de Dota 1 que fue un modo, un mapa creado por un usuario de Warcraft 3, un jugador dicen que fue Zephrog aunque también se rumorea de que este solo ha seguido el proyecto de un chico llamado Eur y bueno, Dota 2 ahora mismo se encuentra en fase de beta cerrada chicos, o sea que no vais a poder jugar si no os invitan por Steam, algún conocido os llega una invitación de Steam alemán y tal, la verdad es que hace mucho tiempo que no mandan ningún tipo de invitación así que es muy difícil que ahora mismo os llegue alguna, si vais a conseguir alguna va a ser por Ebay por Ebay, perdón y aún así os van a cobrar muchísimo dinero para lo que vais a poder jugar y tal porque seguramente esta beta no dure mucho más de un par de meses si enseguida se quedan la Open y bueno, en este primer gameplay os voy a explicar el mapa y el primer héroe este gordito, Puche y bueno, voy a ponerme los truquitos y tal a ver bueno, como veis hay tres líneas Top, Mid y Bot que en español sería arriba, línea de arriba medio y la de abajo y bueno, voy a ponerme los truquitos level level U 25 a ver, tenemos nivel 25 y bueno, voy a poner oro y ahora también explicaré los ítems que podemos ponerle a cada héroe y tal y bueno voy a empezar con el mapa voy a poner unas botas para ir corriendo más rápido bueno por cada línea como veis salen unos bichitos que son estos bichitos ¿vale? los cuales los llamamos crips dan experiencia y oro para que nos nos chetemos y podamos derribar a nuestro enemigo y bueno nos dan dinero si le damos el último golpe ¿no? esto lo vamos a llamar lasgitear o farmear mirad eso es un last hit como veis me ha dado dinero mira ¿vale? la diferencia que hay en este juego con el League of Legends es que aquí te pueden denegar o sea, yo veo mi bicho con baja vida y pum, lo deniego ¿veis? y eso no le da menos experiencia a ese bicho y pues supuestamente no van a pillar ningún tipo de oro ni nada porque lo acabo de negar ¿sabéis? es muy difícil tienes que tener bastante nivel en este juego para poder pues denegar y que el otro no se cede ¿vale? y bueno este juego tiene un sistema de runas a ver si está aquí mirad aquí tenéis la primera salen aquí en este punto del mapa o salen aquí abajo pueden salir aleatoriamente y salen cada dos minutos o sea, cada el minuto cero tenéis una al cero cero bueno sí, sí al cero cero cuando empieza la partida tenéis una al minuto dos otra al cuatro otra al seis, ocho y así sucesivamente hasta lo que dure la partida y bueno tenéis cuatro tipos de runas esta sería rapidez cuando movimos muy rápido por el mapa para gankear viene muy bien gankear es ir a matar a uno de una línea a otra Puji es un ganker es un mid puro y vamos bueno vamos a explicar las habilidades después tenéis doble daño invis que nos hacemos invisible y de generación ¿no? que nos regenera todo y bueno si te cortan si te pegan un golpe te lo cortan y bueno este juego tiene tiendas secretas aquí hay una que sería de nuestro bando con la cual sería muy difícil que venieran a gankearnos y la del otro sería este esta tienda de aquí estos gordos nos venden nos venden ítems para terminar algunos objetos los más fuertes del juego necesitamos mejor una reliquia cuesta 1800 o cualquier cosa después tenemos estos opos por así decirlo los cuales están al lado de cada línea aquí arriba y abajo y esto nos venden TPS no venden bueno ahora lo voy a enseñar también ítems de de generación de vida etc ya como veis aquí lo veis ítems de transporte esto ya para para movernos de línea a línea y bueno pasamos a las tortas y bueno he cogido a Taun para inflarlo un poco y así enseñaros un poco las skills bueno os comento la primera es un gancho el gancho este que tiene ahí en la mano como veis es un zoom para que lo veáis y bueno tiene una distancia hasta 1300 de rango y quita hasta 360 de vida vale ya para que lo veáis voy a coger a Taun y lo atrae vale ahí lo inflaríais bueno la segunda habilidad es podrir una nube tóxica que inflige daño o sea te quitas daño tú también y quitas a tu alrededor lo que entizas para Taun le iríamos quitando daño por tiempo y lo rematizamos la tercera si no recuerdo mal es que obtenemos resistencia mágica vea está de un 16% y una bonificación de fuerza por cada creep que matamos o sea por cada bichito y la ulti es básicamente que no lo comemos lo veis aquí no lo comemos entonces el combo de este héroe sería vosotros veis a a cualquier persona por ahí tranquilamente creepeando lo cogéis y le hacéis el siguiente combo a ver lo engancháis hacéis lo de podri y lo coméis ahí pues básicamente está casi muerto o directamente lo mataréis bueno y ahora más o menos os voy a enseñar unas posiciones que yo suelo utilizar que me vienen muy muy bien para poder gankear a la gente bueno ahora mismo Taun ya no lo tengo pero como podéis ver aquí si veis a alguien aquí no se os ve y podéis enganchar fácilmente a alguien que esté por aquí pues pulseando la línea y tal engancharíamos y ahí nos lo comeríamos y para que le ayuden sus amigos lo tienen bastante difícil como estas posiciones os recomiendo que compuche pues intentéis sorprender detrás de árboles siempre es muy bueno atravesar o puede atravesar todo o sea metes por aquí dentro y si hay un héroe por aquí pues lo engancharíais lo comeríais y tal bueno os explico de que este ítem de aquí que se me ha olvidado antes mejora las ultis o sea mejora las ideas definitivas de algunos héroes este con el cetro añada un 75% de bonificación de daño basada en tu fuerza y cura puyche una cantidad igual al daño causado por descuartizar o sea que nos curaríamos y haríamos más daño basado en la fuerza que tiene nuestro héroe entonces deciros que también este ítem no vale para todos los héroes o sea hay algunos ultis que se pueden mejorar y otros no y aparte nos da pues 10 de todos atributos 100 de vida y 150 de mana bueno pues más o menos esto va a ser lo que os voy a traer con todos los héroes si queréis alguno pues me lo pedís y os lo haré especialmente para vosotros con los ítems que más o menos deberíais llevar dependiendo de cuánta que nos toque y bueno espero que os haya gustado like y favoritos seguidme en twitter un abrazo y hasta la siguiente y hasta la siguiente